Buenas tardes, los dejamos entonces con el licenciado Juan Fernando Molina Mesa, catedrático del curso Introducción a las Ciencias Sociales en su primera videoconferencia. Dura una hora y recuerden que la estamos grabando para que la puedan visualizar hoy a partir de las nueve de la noche. Muy buenas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes compañeros y compañeras del curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Espero que sea un curso interesante para todos, veo que hay bastantes estudiantes inscritos, el día de hoy, al mediodía, pude entrar al foro y hay muchas inquietudes, la gente y ustedes están interesados en conocer algo más del tema sobre Introducción a las Ciencias Sociales. Siguiente Axel, por favor. El surgimiento de las Ciencias Sociales es el resultado de cambios sufridos por las sociedades y más o menos vamos a constatar que hay un evento muy importante, siguiente Axel, por favor. Bueno, vemos que con el capitalismo industrial, con lo que se llamó revolución industrial, el tema de las ideas ya de la revolución francesa y la constitución de nuevas clases sociales fueron las que generaron transformaciones y tensiones que en ese tiempo eran importantes analizarlas y que una parte importante era desprenderse de las ideas teológicas sobre el comportamiento de los hombres y de las ciencias sociales y de las ciencias sociales y de las ciencias sociales que no se basara en prejuicios y concepciones de sentido común. Resulta que también es muy importante señalar que no solo con la revolución francesa, con la revolución industrial, sino que también en el concepto industrial, sino que también en el concepto de Estado se vuelve un tema súper interesante que es la culminación del Estado absolutista, del Estado soy yo, donde hay una vinculación Estado con la Iglesia y que por lo tanto se necesitaba desprender y que es el surgimiento del Estado liberal. Siguiente, Axel, por favor. Y entonces resulta en ese contexto, el funcionamiento de todas las instancias de la organización social y entonces para hacer un análisis mucho más profundo y más apegado a una realidad concreta. Y entonces, por lo tanto, el tema religioso o el tema de la religión con la relación con el Estado ya no era un punto como que tan importante porque el Estado ya se convirtió en un Estado mucho más liberal donde producto de la revolución industrial y de la revolución francesa resulta que había que estar muy atentos a las modificaciones del comportamiento de la sociedad como tal y que ese comportamiento de la sociedad iba a tener implicaciones en el tema sobre el conglomerado humano a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Siguiente, Axel, por favor. Si tienen dudas, compañeros y compañeras, por favor siéntanse con toda la confianza del mundo para poder entablar una conversación, un diálogo directo porque ustedes comprenderán que el curso virtual es como que el medio por mano del cual el estudiante puede buscar, puede entrevistar, puede aportar y entonces en el desarrollo del foro de discusión y estamos en el link para ampliar y dar estos conocimientos. Entonces, recuérdense que tanto ustedes como yo estamos aprendiendo, estamos absorbiendo nuevos conocimientos de ustedes y de mi persona. Entonces, una gran pregunta en ese tiempo era, bueno, ¿cuál es la definición de ciencia social? Entonces, yo lo que investigué y lo que pongo en la mesa de discusión dice que la ciencia social es una empresa del mundo moderno sus raíces se encuentran en el intento finalmente desarrollado en el siglo XVI que es parte inseparable de la conducción de ciencia moderno por desarrollar un conocimiento secular sistemático sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica. Además, la ciencia social lo que intenta es dar algunas explicaciones sobre el fenómeno del desarrollo de la tecnología, del desarrollo de la sociedad, del desarrollo del Estado, porque recuérdense que en ese tiempo el Estado sufre toda una transformación y entonces se comienza a ver con otros ojos un análisis mucho más profundo de las dinámicas sociales, de las dinámicas políticas que estaban inmersas en este tiempo. Siguiente Axel, dice que en la primera etapa las ciencias sociales utilizaron el método de las ciencias naturales, tales como el caso de la economía, la antropología y la antropología, pero luego con el avance de la ciencias, hubo nuevas propuestas como etnológicas que reconocen la especificidad del objeto social, como no al de la naturaleza. Entonces, digamos, cuando producto de la Revolución Francesa, producto de la Revolución Industrial, el punto fundamental fue que se necesitaba ir como que profesionalizándose cada una de las ciencias sociales en el fenómeno humano, del comportamiento humano, del tema de la relación del Estado con la sociedad, el tema del ser individual, el ser colectivo, cuestiones, cuál es la influencia de la economía, del estudio del hombre, del estudio de la sociedad. Entonces, se comienzan a generar nuevas propuestas de estudios. Siguiente Axel, por favor. Bueno, digamos, históricamente, así como las ciencias naturales son constitutivas del desarrollo de la sociedad capitalista, a través de las aplicaciones técnicas que derivan de los avances científicos, las ciencias sociales se explicarán los procesos en esta forma de sociedad mundial que impone a las relaciones de los avances científicos. ¿Eso qué significa? Si ustedes se dan cuenta, en su presentación, yo lo que hago es un extracto de lo más importante que está en el documento. Entonces, dice un algo muy importante. Las ciencias sociales explicarán los procesos que esta forma de sociedad moderna impone en las relaciones de los hombres. Entonces, cuando surge el tema de las ciencias sociales, fue porque hubo un impacto por la revolución tecnológica, por la revolución industrial, por el cambio del tipo de estado. Digamos, el estado ya no es absolutista, sino que es un estado mucho más amplio. Es la construcción del estado moderno y entonces hay nuevas demandas, hay nuevas exigencias y entonces, por lo tanto, surge la duda qué está pasando, cómo se puede resolver, cómo se puede identificar, cómo lo puedo entender. Y entonces, ahí surge la inquietud de las ciencias sociales. O sea, las ciencias sociales son las áreas científicas que analizan el hombre, el comportamiento del hombre, tanto individualmente como colectivamente. O sea, el tema de las ciencias sociales no solo es el análisis colectivo, sino que también, forzadamente, es el análisis individual. Es el cómo el individuo responde o actúa a situaciones ya del conglomerado social, que se le llamó sociedad, y cómo la sociedad impacta al hombre individual. Si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza. Siguiente, Axel, por favor. Es importante mencionar al suceso más importante ocurrido en el periodo del surgimiento de las ciencias sociales. Ya lo he dicho yo, es el tema de la revolución industrial, de mediados del siglo XVIII. Con la revolución industrial hubo un modo de producción, un nuevo modo de producción, que trajo consigo enormes cambios en la vida social. Se dio un giro en la economía agrícola hacia la industria. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que de la economía agrícola pasa al tema industrial. Entonces, hay una producción en masa. Hay Taylor y Fayol, que son los grandes teóricos de la administración moderna. Ven mecanismos de la secuencia que hay para la construcción. Por ejemplo, de zapatos, de pantalones, de ropa o de maquinaria, que llevan todo un proceso de producción. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el tema que las personas se tienen que especializar, las personas tienen que conocer nuevos procedimientos o técnicas para estar involucrados en el tema de la fábrica. Y entonces, ahí hay otro tema. El tema que con la revolución industrial, el tema que surge, el tema, por ejemplo, de las industrias, de los procesos administrativos, el tema sobre cómo va a ser la contratación, el tema del salario, en fin, toda una serie de variables que van modificando el comportamiento humano, tanto individual como colectivo. Eso es muy importante. El individuo no solo tiene un aspecto individual, sino que también un aspecto colectivo y que por lo tanto con el desarrollo del Estado se va señalando que el Estado dentro de las funciones tiene que provocar o tiene que incentivar el tema sobre la cohesión social en la sociedad. Siguiente, Axel, por favor. Lick, buenas noches. Esto significó también que la persona individual tuvo que capacitarse, especializarse ya en camas específicas. Así lo entiendo. Para poder entrar a la ITIC a competir en la revolución industrial. ¿Verdad? Ya una mano de obra digamos más calificada. Sí, y mucho más especializada. Ajá. Y entonces para lo cual hay una parte importante del surgimiento de las ciencias sociales. Es el tema, es el surgimiento del Estado, es el surgimiento de el tema de la sociedad tal y como se vino imponiendo en ese tema y digamos, perdón, que en ese tiempo y entonces resulta que surgen nuevas demandas por parte de ese individuo, lo que tú estás señalando y ese tema, esa necesidad como de capacitarse y de especializarse, pero a la vez se va como que se va genera nuevas demandas como de necesidad, entonces por lo tanto hay una nueva dinámica de desarrollo de la sociedad misma. No sé si me logro entender. Sí, muy claro. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Francisco Tinduar. Ah, Francisco. Yo entiendo ahí que desde el comienzo, pues, ahí se vino como que fuera una competencia, lo que tengo que especializarme para poder hacer bien el trabajo, hacer más, sacar un producto mejor que el otro, ¿verdad? Yo lo entiendo de esa manera. Ajá, o sea, además, digamos, con la explicación que yo les hice con el caso de estos grandes técnicos de la administración moderna, con Taylor y Fayol. Resulta que ellos se dan cuenta que para el desarrollo de para la producción de camisas, para la producción de pantalones, etcétera, etcétera, se necesitaba de primero un orden, se necesitaba tener procesos administrativos, técnicos y que los operarios tenían que saber cuál era la secuencia, entonces, además, ese conocimiento especializado también obligó a que la gente se interesara en tener mejores conocimientos y que les proveyera como de un mayor ingreso, ¿verdad? Porque recuérdense que antes de la revolución industrial, esa relación unitaria del salario entre patino y pobrero, como que no estaba tan claro como que producto de la revolución industrial, surge el tema del contato de la persona con la empresa y entonces se genera una serie como de acciones importantes en el desarrollo de las sociedades, porque además esa generación de nuevas demandas de la población surge digamos otras inquietudes que antes de la revolución industrial no estaban cimentadas, ¿sí? Sí, 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 claro. Bueno. O sea, esto como que vino a poner en orden las las ciencias sociales vino a poner un orden como la producción y que hay que especializarse, hay que poner orden, por ejemplo, hablaba de las camisas, pues, hay que sacar el mejor producto para que así pueda avanzar, ¿verdad? Ajá, pero digamos, yo no diría tanto en orden, sino que las ciencias sociales lo que hizo fue como que identificarlos los nuevos dichos para analizar los procesos, digamos, el tema que con el surgimiento del Estado moderno surge el tema quién va a administrar el Estado moderno, cuál va a ser el tema y se va a como que a necesitar una nueva una nueva forma como de administrar el Estado por ejemplo se necesitaba poner en la mesa sobre analizar como que el comportamiento humano entonces surge ya la psicología no sólo para analizar el tema en el área individual del hombre sino que la parte colectiva y cuál era como que la como que la influencia de ese comportamiento colectivo con el ser individual digamos el tema de las ciencias sociales como el derecho como digamos bueno que se necesitaba de un ordenamiento de leyes para que fuese todo ordenado plasmado en algo para para que la sociedad entrara en juego en un orden establecido o sea estar de ser determinados órdenes para ir guiando el desarrollo de la sociedad muy bien muy bien bueno dice que el estado que surge en los albores del mundo moderno después del siglo 18 estuvo acompañado por un extraordinario desarrollo de la economía y de la propiedad del trabajo y todo eso se llamó revolución digamos el tema agrícola si bien es un componente importante del desarrollo le fueron creando como que un valor agregado al desarrollo de la industria agrícola y entonces el tema es que digamos la producción agrícola se necesitó ir como que especializándose en generarle un valor agregado a lo que se estaba produciendo en el campo y entonces en fin una serie como de variables importantes oye Dios mío salud gracias salud salud siguiente Axel por favor estas grandes transformaciones fueron posibles dado al desarrollo moral basada en el beneficio personal la iniciativa privada la racionalidad la libertad individual y el derecho a la igualdad proclamados por la revolución digamos no solo fue con el desarrollo con el surgimiento del estado moderno como el tema sobre la revolución sino que también digamos producto de la revolución francesa surgen nuevas demandas tanto individuales como colectivos para que el estado se fijara en el desarrollo del ser humano siguiente Axel por favor avanzando un poco más en el proceso de modernización se evidencia que en el siglo 19 está marcado por una disciplina disciplina la realización y la profesionalización del movimiento social es decir por la creación de estructuras institucionales permanentes diseñadas tanto para producir nuevos conocimientos como para reproducir los productores de conocimiento o sea el desarrollo de las ciencias sociales provoca una especie de un efecto dominó para que se pudiese profesionalizar el conocimiento digamos el tema de la sociología el tema de la economía de la de la de la por ejemplo del derecho se necesitó como que un conocimiento mucho más específico para comprender entender el comportamiento individual y el comportamiento colectivo esta parte de la que yo quiero poner énfasis en esta sesión número uno que con el desarrollo de las ciencias sociales con el surgimiento de las ciencias sociales también que se evidenció que el estudio de la sociedad no sólo tenía que corresponder a un análisis ya del conglomerado social que se le llamó sociedad posteriormente sino que también el tema individual o sea cómo el individuo afecta al conglomerado social y cómo el conglomerado social incluye en la persona humana como el siguiente acercó todo con la creación de múltiples disciplinas se basaba en la creencia de que la investigación sistemática requería de una concentración hábil en las múltiples zonas separadas de la realidad la cual había sido racionalmente en distintos grupos de conocimiento o sea lo que esta filmina lo que nos quiere señalar que con la modernización con el tema del desarrollo del ímpeto de las sociedades en el siglo XIX se necesitó la creación de estructuras institucionales permanentes para producir nuevos conocimientos para que explicaran los fenómenos sociales los fenómenos económicos los fenómenos políticos a nivel general que estaba pasando para ponerlos digamos en el análisis y ver cómo era el desarrollo de la sociedad eso es una parte muy importante el siguiente axel por favor en la siguiente filmina si no estoy mal lo que lo que me está señalando es el tema que la creación de múltiples disciplinas se basaba en la creencia en una investigación sistemática que requería una concentración hábil en las múltiples zonas separadas de la realidad la cual había sido racionalmente dividida en distintos grupos de conocimientos el punto es que con el desarrollo de las ciencias sociales se fue y piden la necesidad de poder sistematizar y de poder profesionalizar y de y de poder comprender la naturaleza humana y el tema del desarrollo de la sociedad que digamos que indudablemente tenía su su efecto inmediato y que con el desarrollo de las ciencias sociales surgen teorías surgen principios surgen controversias en la percepción de la sociedad en el comportamiento individual en el comportamiento grupal y entonces se necesitaba digamos de áreas específicas que pudiese entender qué estaba pasando en la sociedad siguiente acción por favor el el tema es que se puede señalar que para los estudios del estado y de la sociedad es importante conocer el surgimiento de las ciencias sociales puesto que ahí se deriva que hay varias áreas del conocimiento a raíz del surgimiento del estado moderno obligó a que la ciencia social fuera ampliando y así vemos cómo surge la sociología el derecho la economía la antropología por ejemplo para para conocer y para poder analizar el tema del desarrollo del quehacer del quehacer del estado y de la sociedad entonces el estado mismo digamos en la forma contemporánea de como lo vemos nosotros que el estado se compone o sus componentes más importantes que es territorio población soberanía poder por ejemplo entonces resulta que para analizar que el desarrollo del estado también era una parte importante conocer el desarrollo de la sociedad y cuál era su impacto en el desarrollo del estado y cómo el desarrollo del estado tenía su impacto con el desenvolvimiento y el crecimiento de la sociedad el concepto sobre sociedad y algo que siempre me ha llamado la atención es que antes era como la definición como de conglomerado de personas y entonces conforme se va estudiando el tema de la sociedad perdón de ese conglomerado se señala que es sociedad es vivir en cohesión vivir con mismas reglas con mismos procedimientos donde socialmente es aceptado el estado y entonces cómo es que es importante esa vinculación de estado con sociedad no sé si tienen alguna duda hasta el momento por favor con toda confianza digamos de lo que estamos siguientes por favor hay una parte importante hay un autor que se llama guillermo o donel que dice que entiende por estado el conjunto de instituciones y relaciones sociales que normalmente penetra y controla el territorio y a los habitantes de ese conjunto que delimita geográficamente entonces en mi clase de hoy a nivel de maestría yo les decía a mis estudiantes como puedo yo visualizar el estado y entonces yo les dije guatemala es un territorio que tiene 108 mil kilómetros cuadrados esos 108 mil kilómetros cuadrados que tienen tiene 22 departamentos tiene 340 municipios y tiene más o menos entre los 14 y los 15 millones de habitantes que los 15 o bien 16 millones de habitantes no viven en solo una parte del territorio guatemalteco sino que está están inmersos en los 340 municipios de los 22 departamentos unos más tienen otros menos en fin bueno pero entonces el surgimiento del estado o sea el estado entonces tiene un conjunto como de instituciones que para nuestro concepto del desarrollo de las ciencias sociales podemos ver podemos analizar el tema que para todo estado se necesita un gobierno se necesita de una administración pública entonces por lo tanto para darle sentido a ese estado se necesita de un gobierno de un gobierno que administre el estado digamos por ejemplo en Guatemala tenemos un estado republicana un estado de división de poderes o el mismo ejecutivo o el mismo comercial por el mismo ejecutivo cada uno de los organismos tiene sus leyes tiene sus procedimientos en fin una serie de variables importantes que le van dando sentido al desarrollo del estado y entonces dentro de ese desarrollo del estado está digamos como el estado está compuesto por población entonces dentro del gran concepto sobre población están las relaciones sociales que van surgiendo por el desarrollo de la sociedad del estado mismo del gobierno y que por lo tanto la gente se interesa y dice ahora hay que analizar los fenómenos de digamos por ejemplo como que el comportamiento del ser humano por tal latinidad económica entonces surgen nuevas demandas surge conocer de mejor manera el desarrollo de país no sé si tienen alguna duda por favor con toda confianza Guillermo O'Donnell también plantea siguiente acción por favor que el estado es un concepto y una realidad política dice que en términos generales la noción de estado apunta a la existencia de un poder único territorial que ordena las relaciones sociales de una comunidad valiéndose del disfrute del monopolio de la fuerza en provecho de los intereses de todos o de algunos grupos en particular digamos una parte importante para para que ustedes lo vayan visualizando el desarrollo de las ciencias sociales hay una parte importante que nos interesa a los que estamos involucrados en el tema de la administración pública que es el tema del estado y cómo ha sido como se ha transformado y que por lo tanto en el desarrollo del estado moderno surge el tema de la administración pública entonces resulta que la administración pública va a ser aquel agente que es el agente que es el intermediario entre el estado y la sociedad y que por lo tanto refleja los intereses del estado que tiene con la sociedad y que por lo tanto lo debe como de ir aglutinando y de ver cómo se forma y cómo se mejora esa relación de estado con sociedad para generar cohesión social identificación del individuo como también como la sociedad en su conjunto con el estado que me impone el estado cuál es la forma como de regular etcétera etcétera eso es una parte muy importante siguiente por favor una dimensión plural del estado en su capacidad para garantizar el funcionamiento de un sistema político y de realizar elecciones periódicas para escoger a los gobernantes que estarán al frente de los organismos del estado y de las corporaciones municipales el en el este análisis que yo pongo en la mesa lo que nos sirve es que temporáneamente el estado tiene una función importante en la consolidación de la democracia en un país y que por lo tanto dentro del concepto de democracia es importante visualizar que para el funcionamiento del estado se necesita un gobierno ese gobierno necesita ser administrado vía la administración pública pero la administración pública voy a digamos para saberlo dirigir la administración pública señala que hay que administrar la cosa pública y que por lo tanto si se administra la cosa pública democráticamente hay elecciones periódicas y entonces el tema es que el desarrollo de las agencias sociales contemporáneamente tiene una variable súper interesante que es el tema de democracia entonces el tema de derechos humanos el tema del estudio sistemático de las exclusiones sociales de las exclusiones políticas de las exclusiones económicas y que por lo tanto son muy importantes para la administración pública o sea aquí lo que vemos es que el surgimiento del estado el la consolidación de la sociedad el el desarrollo por la reforma por la revolución industrial por el desarrollo tecnológico etcétera etcétera y por la revolución industrial hay saltos cualitativos muy importantes que en algunos países avanzaron más rápido que otros obviamente pero que en sí lo que vemos es que para digamos para el estudio de las ciencias sociales lo que es muy importante es ver cómo cómo impacta la dinámica del estado y una parte muy importante para ciencias sociales con la administración pública el tema que el desarrollo de la sociedad digamos demuestra que desde la revolución industrial con la revolución francesa demuestra que la dinámica de la sociedad no es estática es dinámica ahí está la parte política la parte económica la parte cultural y entonces implica que hay un desarrollo y hay una nuevas exigencias que las ciencias sociales deben de ir estudiando permanentemente siguiente por favor la formación del estado moderno es propia de un conjunto de procesos que se orientan y tienen como resultado el establecimiento de estructuras de poder y autoridad que los caracteriza como la institución más importante de la vida colectiva aquí yo lo que quiero hacer énfasis para que ustedes lo lean y que les sirva para para su análisis para el trabajo que tienen que presentar el día domingo el tema es que con la formación del estado las ciencias sociales identifican el tema de las relaciones de poder el tema de las dinámicas de poder el tema que cuál es el efecto de ya del comportamiento humano sobre esas relaciones de poder y que y que el estado como tal con el surgimiento del estado se va profundizando que el estado es es el mecanismo con lo del cual el gobierno y la sociedad se funden se se materializa en una serie de acciones y eso para para poder organizar de mejor manera el estado que se necesita de un funcionariado de generar una nueva burocracia unos nuevos administradores del estado pero además se necesita de conductores de economía de la economía que me puedan entender y comprender la naturaleza humana y para la sociología es el estudio de la sociedad de la de la antropología es el comportamiento del individuo como tal y su respuesta y su reacción sobre las dinámicas sociales de la sociedad el tema del derecho que que norma el tema de de los reglamentos de los deberes etcétera etcétera y que por lo tanto eh ordena y dice que es lo que es posible hacer que es lo que no se puede hacer siguiente axel por favor eh el estudio del estado por la administración pública eh aquí es con el estallido de las regulaciones políticas de inglaterra estados unidos y francia se acelera la formación de la sociedad moderna entendida como una estructura que combina elementos que la diferencian del mundo medieval o sea en el mundo medieval es lo que yo les estoy señalando que es el estado absolutista toda sociedad es producto de las condiciones de las que definen a los grupos las organizaciones y el establecimiento de los sistemas del poder político hay una parte importante que digamos para ustedes que están iniciándose con la licenciatura en administración pública para las para el curso de introducción de las ciencias sociales lo lo más importante es establecer que con el surgimiento del estado surge digamos la administración pública el modelo de gestión administrativa y que por lo tanto hay un aldamiaje institucional y que el estado se va especializando y que por lo tanto debe de responder a las necesidades de la sociedad y entonces el mecanismo por modo del cual el estado utiliza o establece lo que la sociedad de resolver eso se llama administración pública como tal entonces la administración pública va a ser el mecanismo por modo del cual es el agente intermediario entre el estado y la sociedad para conocer las demandas para conocer cómo se genera cohesión social eso es una parte importante con el desarrollo de las ciencias sociales siguiente axel nos vamos a dar cuenta que con la antropología el derecho la economía con todas las ciencias sociales nos damos cuenta que la esfera pública va a ser un lugar abierto compartido visible e interactivo que tiene dinamismo creciente debido a que la suma de voluntades y capacidades tiene forma de actuación para la atención de los problemas y necesidades comunes entonces el desarrollo de las ciencias sociales y su vinculación con el estado va encaminado a lo último de analizar el tema de la actuación para la atención de los problemas y necesidades comunes eso es una parte esencial del desarrollo de la administración pública como tal no solo a nivel contemporáneo sino que a nivel ya de la historia misma del surgimiento de la administración pública como tal y entonces ustedes se van a dar cuenta en la semana dos a semana tres que hay nuevas y nalgas como por qué surge el derecho por qué surge la antropología por qué surge la sociología y cuál ha sido el desarrollo y por último Axel con la última filmina la administración pública es un conjunto de actividades operaciones y acciones que se orientan a garantizar en la sociedad el orden político y además jurídico genera la estabilidad institucional la producción de bienes y servicios públicos la regularización de todos los actores de la sociedad así como la prosperidad de la vida pública y privada para que la cohesión de la vida comunitaria tenga como fundamento la razón pública del estado hay una parte súper importante que con el desarrollo de las ciencias sociales se va especializando el tema del comportamiento tanto individual como colectivo del desarrollo de la sociedad tienen alguna duda tenemos más o menos como cuatro minutos para terminar con la sesión del día de hoy por favor sus inquietudes sus dudas en fin más de alguno de los que están conectados tiene alguna duda por favor yo entiendo entonces que la administración del estado su fin es el bien común digamos darle los servicios necesarios como es salud educación seguridad a la población entiendo yo que es el fin del estado que se da a través de la administración pública sí bajo para qué pero eso lo que tú estás señalando está bien pero para qué para generar desarrollo para generar bienestar en la sociedad digamos ese es un tema muy importante que tú lo obviaste ahorita digamos el tema de de estado y de administración pública está bien como tú lo planteaste pero tiene su efecto inmediato en la forma de cómo el estado a través de la administración pública responde a las necesidades que está demandando la sociedad y que el estado ve a través de la administración pública y cómo resolverlo alguien más ok gracias bueno buenas noches buenas noches buenas noches en la introducción usted nos habla de cómo se crea el estado cómo es el surgimiento del estado con la revolución industrial si lo traemos al presente digamos retrocedamos diez años este mismo fenómeno se dio en la sociedad con la implementación del internet y el uso del internet si lo vemos como una sociedad o una comunidad mundial entonces tuvimos que adaptarnos a todo ese comportamiento social porque si se da cuenta dentro del internet hay comunidades y se tuvo que reglamentar o sea si podemos usar eso como un ejemplo y traerlo al presente sí es un buen ejemplo el tema es que con con el internet voy a ir un poquito más atrás que es el tema sobre la misma globalización y entonces el internet digamos surge hace como unos 21 años 22 años un poquito más si no estoy mal entonces generó nuevas dinámicas y nuevos ejes como de transformación no solo dentro del Estado sino que en la sociedad misma tú ya lo dijiste el tema de armar grupos el tema de la especialización y entonces pero para todo eso también lo que implica es que dentro de las ciencias sociales por ejemplo el tema de la psicología necesitó interesarse más en el en el surgimiento ya de del internet y cuáles serán como que las repercusiones tanto individuales como colectivas para poder entender ese comportamiento humano no solo insisto no solo individual sino que también colectivo entonces es un buen ejemplo que has puesto en la mesa gracias bueno bueno ya tenemos más o menos como dos minutos para terminar recuérdense que el día domingo tienen que presentar un trabajo individual están todas las indicaciones digamos no es tan complicado tienen que leer la la semana número uno y entonces en el desarrollo del foro como el día de hoy yo no sé cuántos más y se metieron después de la una de la tarde entonces se dan cuenta que hay un el foro yo yo intento responder individualmente y las y las diferentes opiniones de cada uno de ustedes y que lo más importante es que veo que hay algunos compañeros que se contestan y que y que van profundizando en el tema así que yo les agradezco el día de hoy su tiempo su paciencia y cualquier duda en el foro está un foro de dudas que ustedes pueden escribir y entonces podemos ir resolviendo toda la así que muy buenas noches a todos y a todas gracias licenciado buenas noches feliz noche buenas noches feliz noche buenas noches buenas noches gracias gracias